Yo no sé, es terrible Llueve todo el tiempo Fuega tupido y gris Aquí, contra el balcón Una gotita en lo alto del marco De la ventana Emblequeando contra el cielo Que la triza en mí Brillos apagados Va creciendo Y se tambalean Ya va a caer No se cae Todavía no se cae Prendida con todas las uñas No quiere caer Se agarra con los dientes No se cae No se cae Pero las hay que Se entregan enseguida Brotan en el marco Y ahí mismo se tiran Y el grito queda No se cae No se cae No se cae Y ahí mismo se cae Adiós todas, adiós